Te miras, te miro, te ves a mí, no te perdí Tu pelo, tu boca, todo es perfecto para mí Si tú, si tú no es justo podría querer Ya no puedo seguir mintiendo como si nada pasara Amiga, te quiero y nunca te voy a engañar Amiga, lo mío es una brisa de vida Ya sé que eres tu y a mí que le voy a hacer Ya sé que debo conformarme con ser amor Maldito amor, digas que no sientes nada Maldita mía, te vas a darme de él Maldito amor, digas que no sientes nada Maldita mía, me estoy muriendo por un mal Maldita mía, me estoy muriendo por un mal No puedo seguir mintiendo si no estoy conmigo Maldita mía, me estoy muriendo por un mal 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 No puedo seguir mintiendo si no estoy conmigo Maldito amor, digas que no sientes nada Maldita mía, me estoy muriendo por un mal Maldita mía, me estoy muriendo por un mal No puedo seguir mintiendo si no estoy conmigo Maldita mía, me estoy muriendo por un mal 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 Maldito amor, maldito amor, maldita mira, maldita mira, maldita mira Maldito amor, no te digas que no sientes nada Maldito amor, no te digas que no sientes nada Maldito amor